Yo nací en esta ribera del lago, Coquibacoa fue mi cun una canoa y mi techo una palmera. Yo nací en esta ribera del lago, Coquibacoa fue mi cun una canoa y mi techo una palmera. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, Sobre ese charco divino donde duermen las estrellas. Hecho con brisa y palmeras, con besos enamorados, Con alegrías y penas de un catatumbo encantado. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, Sobre ese charco divino donde duermen las estrellas. Hecho con brisa y palmeras, con besos enamorados, Con alegrías y penas de un catatumbo encantado. Brilla un diamante en quimera del catatumbo que besa la frente de mi princesa, Mi chinamara caibera. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, Sobre ese charco divino donde duermen las estrellas. Hecho con brisa y palmeras, con besos enamorados, Con alegrías y penas de un catatumbo encantado. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, Sobre ese charco divino donde duermen las estrellas. Hecho con brisa y palmeras, con besos enamorados, Con alegrías y penas de un catatumbo encantado. Y quien no pasando el puente te mira, Con regocijo desde allí se hace tu hijo, Con amor puro y latente. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, Sobre ese charco divino donde duermen las estrellas. Hecho con brisa y palmeras, con besos enamorados, Con alegrías y penas de un catatumbo encantado. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, Sobre ese charco divino donde duermen las estrellas. Hecho con brisa y palmeras, con besos enamorados, Con alegrías y penas de un catatumbo encantado. Cuando se duerme el lucero y el sol se viene asomando, Una gaita va volando entre brisa y cocotero. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, Sobre ese charco divino donde duermen las estrellas. Hecho con brisa y palmeras, con besos enamorados, Con alegrías y penas de un catatumbo encantado. Hoy la luna se refleja en mi lago maravino, Sobre ese charco divino donde duermen las estrellas. Hecho con brisa y palmeras, con besos enamorados, Con alegrías y penas de un catatumbo encantado. Entra sea una posición 한다, Con alegrías y penas de un crónimo, Qu deplora esa estrellas.